Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles en Valledupar que aún no han cancelado el impuesto predial cuentan con un 10% de descuento en su obligación tributaria. El incentivo lo ofrece la Secretaría de Hacienda hasta el 31 de mayo. Ahora viene la segunda fase como nosotros lo hemos titulado y vence el 30 de mayo que es el 10% y luego viene la última fase que es el 5%, son descuentos por pronto pago y aplican únicamente a la vigencia fiscal 2019. La Secretaría de Hacienda además está ofreciendo un 70% de descuento en intereses moratorios de la vigencia 2018 y anteriores. El incentivo además cobije a los contribuyentes de industria y comercio, a quienes tengan multas por tránsito y código de policía así como a aquellos que tengan cuentas pendientes con alumbrado público. Financiaramente para la entidad territorial esto representa un beneficio grande que se ve reflejado en obras de infraestructura física, en obras sociales. El descuento aplica hasta el 30 de junio de 2019. Para acceder, el interesado deberá cancelar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje de los intereses moratorios. Si el pago lo realiza desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre de 2019, solo recibirá un 50%. Mira, todas estas intervenciones que tiene la entidad territorial, tanto en la parte urbana como en la parte rural, obras de infraestructuras importantes como las vías, por ejemplo, los parques, escenarios deportivos, los establecimientos educativos, los establecimientos culturales. Las cifras de la Secretaría de Hacienda indican que en los primeros tres meses del año fueron recaudados 24.371 millones de pesos por concepto de predial unificado, lo que representa un 60% del valor proyectado para la agencia 2019, que está en 38.000 millones.